Venga niños, les contaré sobre un personaje histórico por allá de los inicios del 2000. Cuando la gente aún compraba CDs y usar falda con pantalones era correcto. No mames la peor moda. Si, en esos años un espécimen comenzó a tener más popularidad, los emos de emoción. Fueron una moda, un género, un estilo de vida, pero sobre todo, una moda, man, solo fue una moda. Podrán pensar que no tiene muchos años, pero sí. De hecho, inició en 1980 en Washington, en una época donde el hardcore punk tenía demasiado fuerza. Una banda llamada Rides of Springs, primera banda denominada Emo, debido a que en sus letras se notaba mucha tristeza, nostalgia y nulas ganas de vivir. Su música fue denominada por la Thrasher Magazine como Emotional Hardcore, que con el tiempo se fue cortando a solo emo. Denominación que para nada le gustó al vocalista de esta banda. Emocore must be the stupidest fucking thing I've ever heard in my entire life. Ni los creadores de los emos quieren que los llamen emo. El género creció en los años posteriores y su popularidad aumentó entre adolescentes que tienen depredementis. Sin embargo, ¡Sin Apago! No fue sino hasta el 2000 que se volvió un mainstream. Gracias a bandas como Mike Mika, Romance, Followed Boy, Ferries y Customers, Paramount. Todos adoptaron esta estética con el fleco, maquillaje, ser darks y estar tristes todo el tiempo. Básicamente, un Gen Z. Quitándole el fleco, la ropa apretada y el buen gusto musical. Pero esto no se quedaría solo en Estados Unidos, empezando a expandirse por toda Latinoamérica. En los inicios del internet, imágenes, foros, fotos, metroflog, myspace, la moda era ser emo. Teniendo aquí también bandas consideradas emo como Panda, Kudai, Allison. Pero si bien el internet estaba comenzando y todos podemos ver fotos de ese pasado cringe, las comunidades aún se formaban en persona. ¿Te imaginas salir de tu casa y socializar? Qué bueno que ahora tengo una app para eso. Sí, amigos, tenemos a Project Z. La red social que cuenta con comunidades de todo tipo. League of Legends, Pro, Star, Artistas, lo que quieras. Y si no quieres salir a socializar como se hacía antes, Project Z tiene nuevas funciones en el botón de Meet. Match por voz, match por texto y botella a la deriva. Vamos a usar la función de chat por voz, que es encontrar a alguien con nuestros mismos intereses, nuestros mismos gustos. Vamos a comenzar. Buenas tardes, alguien por ahí. Tu foto de perfil está muy chistosa. ¿Qué es lo que más te gusta de esta nueva función de chatear por voz? Está muy buena, puedes conocer el personal y con más gustos te puede llegar a gustar. Pues sin contrato con quien jugarlo, además. ¿Entonces recomendarías descargar Project Z? Sí, sí, descargaría, ¿verdad? ¡Ah, huevo! Recuerda unirte al círculo de la comunidad del canal y descargar Project Z con el link de abajo utilizando el código HEISEN, convirtiéndose en un fenómeno cultural muy grande que forma parte de la adolescencia cringe de muchos. ¿Por qué no sentíamos culto, patofotos así? ¡Aaah! Pero no crean que esto era bien visto, porque créanlo o no, los emos sufrían de bullying. Los papás no querían que sus hijos fueran emos, y si no me creen, miren los episodios de La Rosa de Guadalupe. No hay duda. Eres emo. Este rechazo a los adolescentes emo era real, protagonizando la última pelea entre adolescentes antes de que ahora discutamos por Twitter o por TikTok. Los emos contra anti-emos, que eran skaters, góticos y punks. Cientos de adolescentes se dieron cita por correo en las calles para básicamente golpear a emos. Es como si actualmente nos pusiéramos todos de acuerdo para agarrarnos a golpes a los e-boys. Pero esto no se quedaría así, ya que miles de emos salieron a protestar a las calles para defender sus derechos, aparecer deprimidos todo el tiempo, usar delineador y escuchar a Panda en su Sony Ericsson a todo volumen, a huevo que sí. Y esta lucha dio sus frutos, más gente los aceptó y parecía que el futuro era más tolerante y brillante para los emos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, ser emo pasó de moda. Esos jóvenes crecieron y se dieron cuenta del cringe que daban. Pronto la música electrónica y los sonidos de licuadora tomaron la popularidad que tuvo en algún momento el emo. ¡Cosas de emos! Converse y Vans, ser misa sinfonía, el origen de tener depredementis, nunca darles algo con filo, puro pinche My Chemical Romance a lo perro, ser minanza. En conclusión, una vez emos, nunca se deja de ser emo. ¡Súbeles a madre!